Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy mi gente? Espero todos se encuentran súper mega bien, claro que sí, y este error de aquí Ah, es como... bueno, ok, ignórenlo por favor Bueno gente, hoy estamos con esta KenGor W900 Está más o menos en un total de abandono en el que la pintura fue el carajo Rines, llantas también Lo único que veo que se le ha salvado es lo cromado O sea, verduradero gente, o sea, recomendado lo que usted le meta todo cromado a los camiones Vemos que también está por aquí metido en esta manada de pasto Aunque parece que es caña O puede ser pasto grande, pasto largo que le dan aquí al ganado Ok, tenemos aquí también, podemos ver que estamos cerca pues donde está el café Y creo que si no estoy mal Un exhausto no tiene, porque esta W900 según se está viendo es doble exhausto, ¿sí? Doble escape, y el otro escape, o sea, el largo, no lo tiene Se los chifafillaron gente Si acaso tenemos solo los faros, o sea, los hemóforos de aquí el capo Pero los espejos, los del filtro tampoco tiene Existe un poquito esta paridad, lo que veo es el bumper Estamos por acá en esta finquita que nos llamaron Que tenemos por aquí un carro abandonado Que cuando la compramos estaba el carro Entonces, ¿qué quieren ver? Si tiene arreglo el carro O sea, pues, para van a coger para el trabajo, ¿ok? Para, o sea, para mover estos voltos de café que ellos van a sacar de aquí de esta finca Entonces vamos a ver si tiene arreglo Esperemos que nos encienda Pues parece que ha estado harto tiempo aquí Y ahí ya se le salió el puesto aquí atrás ¿Ok? Toda la fe del mundo Ah, interior El interior se está como medio Medio salvado Podríamos decir así Y este Ok Ok Si, el interior se está bien, cuidado Dicen ellos que, pues, que los dueños anteriores Como para no dejarla de generar Por decirlo así Que el interior Le hacían limpieza Pues no tenían plata Pues para Para la otra remodelación Ok, entonces Los nuevos dueños de la finca Quieren arreglar esta W900 Saben que es un buen camión Y que está aquí Es por degeneración De los dueños anteriores Yo creo Y pues para mí Porque no tenían plata Entonces vamos a encender Ya nos muestra nomás Que tenemos daños de motor Miramos que el Waze O sea, el GPS Si le sirve O sea, que no tiene problemas eléctricos Podríamos decirlo Pero el motor si tiene Nomás aquí nos muestra Que tiene daños Creo que del motor Y la cámara Ok Vamos a ver si podemos salir De acá Acabo de recordar Que no hice algún cambio No Bueno Sea este Pequeño corte comercial Ignoren esta parte Que estoy haciendo aquí Por favor Se lo suplico Claro ya Vean esto Vean esto Señorita Andrea Para usted Y que no le cambie La caja de los camiones A ver Mostrar si esto mueve Aquí nos está mostrando Servicio Claro que sí Claro que sí Nosotros vamos al servicio Ojo Uy salió Bien Ojo pues No tenemos cocina No tenemos luz No tenemos nada La gente La gente la quiere exponer Es muy bonita Gente Vamos a ver Vamos a ver Por acá El taller es por este lado Miren El esoso Que les contabas Vean Ahí está No tienen un esoso Ok Vamos mija Un solo trabajo Hasta el taller No Hable muy rápido Cierto gente Hable muy rápido Vamos Ok Vamos a ver Si gente No tiene problema Eléctrico Podemos bajar Bien estos vidrios O sea Si se dan cuenta Son De un solo Totazo Las luces Sí Vean Las luces Están súper bien Al menos No robaron Estas cosas Del bumper Están bien No tenemos Son Como accesorios Se podría decir Y pintura Rines Y Esos Que se robaron Al parecer Vamos mija Eso pues La potencia Que tiene Este carro Gente Aquí Y para El taller De Kinshia Vámonos Compadre Que motor Tendrá gente De drama Descubre Porque Que tiene Una potencia Ok Entramos Por este Lado De una vez Ok Así Al llegar Frenito Apagamos Este carro Y nos Vamos Para el taller Gente Primero Arreglamos Algún daño Que tengamos Aquí Motor Transición Mire Chasis Cabina Tiene como Motor Chasis Y cabina Tenemos Un motor De 435 caballos Con razón Aunque Vamos Ahorita Que motor Tiene La gente Que compre Esta Quiere Poner Esta Esta hermosura A full Gente A full 435 No está Nada mal La verdad Un Caterpillar C15 Podríamos Dejarle C La verdad 18 Velocidades Interior Nada En el Entonces Vamos A cambiarle El color Negra No hay O sea El negro Es maravillosa Negra Porque Es que Gente Negra Mire esto Que a la vida Esta W No siento Así negra Pareciera Perrilita Ok Vamos A la Negra O sea Aquí Ok Vamos A meterle Todo Esto Claro Que Si Todo Lo Colombiano Lo Que Podamos Estos son Los Los Que Yo Tengo Pero Pues No Le Pangan Cuidado Oiga Donde Están Mis Cocinas Ah Esta Me Gusto Como Me Sonaron Ayer Al Carro Que Vamos A Luces Cámara Acción Entonces Vamos A colocarle Estas Pai 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 Había Puesto Una Luces Aquí Venga Esa Te Vamos ¿Dónde Están Tan 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 Ahí Gente Ahora Sí Hola Sí Caballeros Caballos Caballos Señoritos Listo Ahí Está Ya Tres y Tres Muy Bien Andreita Entonces Normal Antioqueña O De Lujo En este Caso Le Queda Mejor La De Lujo Semajrolet Claro Que Sí Ahí Va Vamos A Esta Hermosa Bien Bonita Otro Semajrolet Obvio Porque Pues Bueno Bien Como Rados Entonces Son Accesorios Accesorios Este Con El De Abajo Y Antenas Blancas Porque No Tenía Antenas Ahí Va Quedando Esto Lo Damos Quieto Acrílico Le Queda Mejor Y Le Colocamos El Cisne Ah Que Hermosa Colocamos El Otro Espejo Que Le Hace Falta Tenemos Dos Espejos De Embole Este Cambiamos Le Luces Las De Lujo Claro Esto La Verdad No Sé Creo Que No Está El Y De Lujo Demolet Este Comparte Que Se Le Ve Muy Bien A Te Señorita Entonces Vamos A Cambiar Llantas Y Vamos A Colocarle Las Originales De Que Utiliza Kenworth Esto Con Las Kenworth Ok Negro Esto Negro Esto Estaba Bien Y Vamos A Colocarle Las Esto Le Queda Súper Bien Ya Tenemos Luces Esto Es lo De Adentro Vamos A Hacer Lo Normal La Verdad La Luces De Aquí Que No Tenía El Escape Aquí Le Podemos Colocar El Escape Ok Este No Es Ya Nos Dimos Cuenta Creo Que Es Alto Izquierdo Si 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 Alto Izquierdo Para que Complemente Con el Otro Ok Bueno Aquí Podemos Colocarle Esto Pero Pues No Le Veo Como La Necesidad Si Lo Entender O sea No Le Veo Cambios No Le Veo Que Le Sirvo Para Bueno A mi Parecer No Se No Se Se Lo Aquí Está El De Que Ingur Gente Eso Está Bien Tuercas Y Bocín Ahí Está Ok 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 O sea Esta remodelación Iba a ser Rápida Porque Era Más Como Accesorios Pintura Y Otra Cositas Más Por ahí Si Pues Que Ya No Los Tenía Al parecer Uno Pues Pudieron Habrselos Robado Y Dos Pues Lo Robaron Porque No hay más Posibilidad O Pues Tres No Los Tenía Desde que La Compraron Y La Daron Ahí Bota Bueno Está Este Estilo Que Es Como Más Atrás Pero Sería Que Este Y Coloquemos Le El Nombre Claro Que Si Que Diga Ken Porque Si Se Aconte Las Por Ellas Se Hay Borrado Ok Mire Cómo Quedó Vamos A ver Que Al Interés Le Podemos Cambiar Ok Puedo Puedo Blanco Todo Negro En Este Caso De Món Se Lo Así Este Puedo Esto Son Accesorios Accesorios Envolantémoslo Así EPS Ya No Le Coloca Bus Porque El De Acá Le Sirve Perfectamente Bien Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Cargarla Y Pues Llevarla Pues A Sus Respectivos Duets Mira Eso Bueno Esto No Nosotros No Tenemos que Meter Nada Aquí Porque Nosotros Nosotros Nos mandaron Hacer Esto Confirman Cerran Y Vamos a ver Que tal Quedó Y Mire Gente Luces Cámara Acción Ah Mira Eso Y Encendemos Ojo Licuadoras Vamos Vamos A llevárselo Atrás A los Vecinos Para A ver Que tal Les sorprende Hoy Totalmente Todo Funcional Ojo Que bonito Suena Gente Claro Sigue echando Reverso La Diferencia Tan Tremenda Que Nos Echamos Hoy No Ya No Nos Muestra Ningún Aviso Como Tal En El Tablero Nada Todo Normal Todo Bien Tenemos Esos Vidrios Ok Ponemos El Frena Motor Uy Como La Como La Frena Dios Sito Como La Frena Niveles Del Motor Muy Bien Ok Nos Vamos Pasar Descara La Casa Vamos A Volverle A Sus Respectivos Dueños Esta Vez La Tratumula No La Compramos Nosotros Solo Nosotros Hicimos El Arreglo Ok Buenas Escuchen Como Le Roja Ese Motor Vecina Lo Que Venga Esta Entra Aquí Como Que Le Toca Hacer Un Arreglito Nada Más Digo Porque Es Que Porque Ese poste Ahí Está Como Atravesado La Próxima Que Va A Ponerse A Cargar Café De Esta Finca Tremendamente Bien Eso Ahí La Tiene Vamos A La Ahí Quitamos Esto No Que 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 Si Bueno Mi Gente Espero Les Haya Gusta La Remodelación De Esta Ken W 900 Pero Estilo Colombiano Claro Que Si Y Pues Nada Gente Espero Les Haya Gustado Este Vedito Totalmente Corto Y Esta Remodelación Del Día De Hoy Finalmente Nos Vemos En el Próximo Video En el Próximo Directo Ya Saben Y Pues Nada Se Cuidan Bye Bye Se Les Quiere Chaito Bye Bye